Universidad Iberoamericana del Deporte presenta UID Noticias Durante dos días los nuevos profesionales de la Universidad Deportiva del Sur, Misión Sucre, entre otras instituciones recibieron instrucción sobre el alcance funcional y organizacional del área deportiva integral comunitaria El Vice Ministro de Masificación y Actividad Física del Poder Popular para el Deporte, José Terán, expresó Venimos a un encuentro con los 319 egresados de la Universidad Deportiva del Sur, antes de la Universidad Iberoamericana del Deporte que la semana pasada obtuvieron su título de licenciado en el deporte de mano del propio presidente de la República, Hugo Chávez asimismo con algunos compatriotas que también han sido capacitados como licenciados en deporte tanto en la Escuela Internacional del Deporte en Cuba como en la Universidad Francisco Fajardo, también ubicada en La Habana En ese sentido nos encontramos acá para precisar los detalles de la incorporación de este primer contingente de venezolanos y de venezolanas que se incorporan a partir de este momento a la política de masificación y de democratización del deporte en Venezuela rumbo a la construcción del nuevo Sistema Nacional de Deporte Bolivariano Los egresados participaron en mesas de trabajo en las cuales pudieron delinear las funciones que van a desarrollar una vez insertos en el campo laboral Ellos van a comenzar su incorporación fundamentalmente desde las bases, desde los programas que llevan a cabo Barrio Adentro Deportivo 1 y Barrio Adentro Deportivo 2 Ya a partir de esta semana estos 405 compatriotas van a ser distribuidos en todo el territorio nacional aproximadamente con esta primera avanzada aspiramos cubrir un 30% de los municipios de todo el país aproximadamente 105 municipios van a ser distribuidos y desde ya lo están esperando con mucha alegría los colaboradores cubanos que vienen activando en cada una de las comunidades Barrio Adentro, Cerro Arriba conjuntamente con las autoridades locales, con los consejos comunales porque saben que es un potencial tremendo el que viene capacitado la revolución bolivariana en cada uno de estos jóvenes a su incorporación al trabajo de la base, al trabajo allá Barrio Adentro, Cerro Arriba a garantizar la recreación y la actividad física como un derecho humano fundamental que establece la constitución en su artículo 111 Los nuevos profesionales firmaron el contrato que legalmente los hace trabajadores del Ministerio del Poder Popular para el Deporte para así seguir consolidando el Sistema Nacional Bolivariano del Deporte Desde San Carlos, Estado Cogedes, para UID Noticias, Vanessa Hernández Universidad Iberoamericana del Deporte, consolidando el Sistema Nacional del Deporte Desde San Carlos, Estado Cogedes, Universidad Iberoamericana del Deporte